El candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, visitó junto a su equipo de trabajo la urbanización La Villa. Allí fue recibido por un grupo de habitantes de esa comunidad, quienes le manifestaron algunas preocupaciones e inquietudes al aspirante al primer cargo de los tulueños avalado por el partido de la U, quien se comprometió a desarrollar importantes proyectos en beneficio de estas familias, si es elegido como alcalde municipal. Sí, es un barrio muy bonito, es un barrio residencial muy seguro para las personas que aquí viven, pero que tiene unos serios inconvenientes de mitigación de riesgo. Sabemos que la quebrada, el horcado y la ribera juntas le caen a Río Morales a menos de 30 metros de las manzanas de ese lado del barrio y ello es muy peligroso, requerimos un jarillo mucho más alto, nunca se ha hecho. Una de las preocupaciones manifestadas por los habitantes de esta urbanización al candidato del movimiento político de la gente para la gente es la adecuación de zonas verdes y parqueaderos en La Villa. Con el permiso que le dieron para construir lo que era zona verde y cancha de fútbol a unos particulares, pues se quedó el barrio sin parqueaderos suficientes y las personitas nuevas no tienen donde parquear sus vehículos. Ellos no son culpables, ellos son compradores de buena fe, ahí hubo una falla en la administración que entraremos a corregir. Asimismo, el candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez, aseguró que en su administración municipal, si es elegido como mandatario el próximo 27 de octubre, se mantendrá el encerramiento con los que cuentan los diferentes conjuntos residenciales en La Villa de Céspedes. Les doy tranquilidad a ellos, asimismo a los habitantes del conjunto residencial Lusitania, del Dorado, del Cóndor y de Ciudad Campestre, es que en mi administración no se perseguirá de forma injusta los pasajes o las puertas que individualizan estos conjuntos cerrados. Para mí, La Villa, Lusitania, entre otros, pueden continuar siendo conjuntos cerrados. Entonces, abrirles esta vía no le mejora en nada la movilidad a la 30 de Tuluá o a la carrera 30 o a la 13, pero sí pone en peligro y merma la calidad de vida de los habitantes de aquí de La Villa.